Ahora sí, ahora sí, llegó el cosplay, ahora si quieren cosificar es el momento, es la mejor socióloga del país, asterisco, hilera bajo, Galia Moldazki en vivo, la pizarra de Galia, mirá, 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 hay barrida, hay barrida. Hola grupo, volví. ¿Cómo estás? Estuvo lindo los 5 minutos sin hablar de mí, espero que los hayan disfrutado porque se terminó. Fue terrible, tuvimos que pasar un video de Jorge Macri del lunes. Caminando reen, con este mal tiene un problema de verdad, con un problema de salud y con reen. Nos enteramos que le dicen el chueco. Ah, le dicen el chueco. Gambeta. Como a Suar. Bueno amigos, no quedaba mucha opción para la pizarra de hoy, realmente hoy es el día de la pizarra, además no es que la adelantamos, los miércoles hago la pizarra y había dos salidas posibles, fingir demencia o profundizar y me pareció que dadas las circunstancias, el momento histórico que vivimos y el linchamiento del día de ayer no queda otra opción. Y además después de la decisión que tomó Reborda ayer de pintarse con un corcho la cara, no quedaba otra opción que no fuera. Hay que subir y subir y subir, si Reborda hace Blackface, nosotros... Sí, tenemos que hacer la fiesta del lobo Wall Street. Sí, sí, sí. Viene mi momento favorito, una persona que estudió Humanidades y trata de hacer algo de la vida real. Bajar la pizarra, cuidado con la pizarra guillotina. Usar una manivela. Se viene el momento manivela. Es jodida la manivela. Sí, es jodida. Ahí va, ahí va a inaugurar la pizarra del día, la fecha de Galia Moldá. Sí, es jodida la manivela. Ay, no. Ojo. No, viene bien, viene bien. Hoy viene bien. Creo que le agarró, creo que le agarró el ritmo. No, no. Tendríamos que sí tirar un poquito de aceitito, ¿no? Para el ruido. W de 40. Perdón, dije una marca. Claro, por eso que lo dije. Ahí está la pizarra. Y puso 190. Bueno, este es un anexo, es un especial sobre una pizarra que fue muy famosa en su momento, que es la de los pibardos, ¿no? En su momento tuvimos, esto digo, en temporadas anteriores, en la temporada pasada, hubo pizarra de pibardos. En donde yo, de hecho, hago un poco esto, pero en versión reducida, la caracterización de los virgos, incels, etcétera, hago una versión reducida, porque la categoría pibardos tenía como muchas subcategorías, entonces, bueno, hablé un poco de todas. Claro. Pero, dado que la situación lo meritaba y el contexto lo meritaba, dije, bueno, qué mejor momento para hacer una pizarra específica, dedicada, exhaustiva, sobre los virgos. Es como, esta es la edición 2024, el corolario, le agrega, se agrega información. Además, me encanta porque me van haciendo las pizarras, o sea, como que... Claro. Claro. Viste pasar el año. Se escribe sola. Se escribe sola, la hija de puta. Bueno. ¿Le dice hija de puta a la pizarra? Me encanta. Es porno, fue como que me joteó el término. Hija de puta, hija de puta. Pizarra de virgos. Bueno, como bien explico en el video viral del día de ayer, el virgo es un subgénero dentro del mundo pibardo, lo que se considera un pibardo, que no es lo mismo un pibardo que un tincho, no es lo mismo un pibardo que un joaco, no es lo mismo... Aquí está. No es lo mismo un pibardo que un chad, que concepto que hemos aprendido también con el querido amigo Juan Ruoco. Es un tipo de varón que te diría que como característica principal, y ahora vamos a ir un poco al caso de los virgos, pero que esto atraviesa a todos los pibardos, a priori se siente más cómodo entre varones. Y esa premisa, la idea de que se siente cómodo entre varones e incómodo entre mujeres, es el origen de todo el resto de las cosas. Porque de la actividad de juntarte solo con varones, eso sostenido en el tiempo durante una cantidad de años, bueno, pasan una serie de cosas a raíz de eso, ¿no? Puede haber secuelas, ¿no? De siempre estar rodeado de hombres. Yo ya paso más de dos horas con mi grupo de amigos, mi coeficiente intelectual baja muchísimo. Obvio, volvés al estado de mono primitivo. Sí, hay una monificación en los grupos de varones cuando pasan muchas horas juntos. Incluso a varones les va a pasar mucho a las... Por eso pasa en todos los varones, vos dejas cinco hombres juntos, más de tres horas, y lo siguiente es un descenso total, hay un fogón primitivo, estamos todos bailando alrededor, pintados en barro o caca. Y está bien. Sí, sí, sí. Eso pasa y también le pasa mucho a... A mí me pasaba con mi hermano y los amigos, pero también le puede pasar a alguien con su pareja, que es una persona cuando estás mano a mano, y después la ves en grupo y decís, pero ¿quién mierda es esta persona? O sea, ¿te desconoces, hermano? Literalmente. Te desconoces. Se desconocen. Bueno. Algo de ese fenómeno, pero imaginate vos, Rocco, vos, Guille, decís, bueno, me junto con mi grupo de amigos a las tres horas y así, después volvés a la vida normal. Claro. Bueno, imaginate... A una cama grande con mi esposa. Claro. Imaginate nunca volver a la vida normal, o sea, que tu vida sea siempre juntarte con varones y solo con varones que además tienen en común esa característica, la característica de no sentirse cómodos entre mujeres. Y ahora voy a desarrollar sobre esto porque es la primera característica. Lo primero que quiero decir es que yo creo que en el video no hago bien la diferenciación entre virgo e incel. Yo creo que hay un subgénero de virgo que no es ofensivo. Eso lo digo, pero lo digo más como con los pibardos. Y después creo que están los incels, que es la versión radicalizada, peligrosa. Pero vamos a decir la verdad, la palabra incel... Involuntar y celibet. Ah, de ahí viene. Sí. Involuntariamente celibet. Sí. Si acá lo tenés que argentinizar, dirías virgo. Totalmente. Pero hay algunos virgos acá, para mí como se usa la palabra virgo acá, que para mí no es como lo explica el navaja crimen de Fantino, que él habla de los nerds o los geeks, que no es lo mismo para mí. Pueden tener en común, pero para mí los geeks, ponele, pueden tener novias tipo del mundo anime, vida re sexual, vida re en común con las minas. Mirá Capón y con Antonopoulos y está arriba en la Baticueva. Pero es muy de ahora, ¿eh? Es como el virgo, yo creo que tiene, hay algo de lo que vos decís, Galia, de que pocas social skills, pocas habilidades sociales. Totalmente. Muchas veces el lugar de virgo no es un lugar elegido, no es que lo elijo. No, claro, no. Es como tengo cierta imposibilidad o timidez constitutiva o miedo a las mujeres, me relaciono solo con varones. Claro, la pregunta es qué haces con eso. Obviamente. Si eso lo transformas, para mí, en el virgo más inofensivo, que es como tipazo que quizás se junta con amigos y tal, y eso, no está buscando una venganza por eso, o no está buscando culpables por eso. Y la versión Insel, que es una versión que está buscando una explicación conspirativa de por qué a él le tocó ese lugar en el mundo. Ese lugar en el mundo que es, que te cueste levantar, que te cueste formar pareja, que te cueste hacerte amigos. Bueno, una serie de condiciones. Supongo lo que dice Juan, creo que a este tipo particular de virgo del que hablas vos, lo ayudó bastante que se haya... Se ponga de moda ser virgo. Claro, ¿no? Y que se haya aceptado mucho más que haya mujeres a las que les gusten las mismas cosas. Cuando descubren que hay mujeres que también le gusta a Tolkien y saben hablar... Ni hablar. Pasa que los lugares de socialización se fueron abriendo, creo yo, gracias también en parte a lo que fue la cultura popular. Pero al principio era muy difícil que ver una chica que juegue Warhammer. Realmente, en el año 2000 no había. O sea, había... Era tierra basada. Sí. Y si la conocés, te pones pesado. Sos el amor de mi vida, ¿no? Claro. Vos, mujer Warhammer, naciste para yo. Es que es eso. Para yo y es como, no, soy lesbiana. Claro, boludo. Eran ambientes que no eran, digamos, favorables para que las mujeres se socialicen. Entonces, no había como... Era como toda una especie de refuerzo constante. Yo creo que eso cambió bastante ahora con, qué sé yo, esto, con los superhéroes, por ejemplo. Que la cultura de superhéroes, que la cultura de cómics, que la Comic-Con, eso que era muy de nicho, ahora se convirtió en algo más mainstream y cambió mucho esa composición. Por eso para mí no todos los virgos son incels. Totalmente. Por eso digo. Totalmente. O sea, para mí por eso no es lo mismo, porque hay un grupo que se quedó muy aferrado a ese resentimiento y otro que no. Bien, vamos a las primeras características. Lo primero que yo decía, lo que decía el otro día en el video es, hay dos tipos de minas. Tu mamá, tu hermana, tu novia y el resto. Esto por eso digo en el caso de virgos no ofensivos, porque después vamos a ir a los virgos incels, que es tu mamá, tu hermana, no puse novia porque muchos no tienen y el resto que son todas putas. Claro. En el caso no ofensivo sería madre, hermana, novia, que son lo más grande que hay, y las amo, Dios, patria y familia. Y el resto, que no es todas putas, es algo que me es ajeno. Me es ajeno. No tengo amigas, pares, no me cuesta hablar de las cosas que les gustan hablar a ellas, no siendo que compartamos un universo en común. Y entonces es eso, por eso decía como muy arriba o muy abajo. Es mi mamá, lo más grande que hay, o mi hermana, lo más grande que hay, mi novia, el amor de mi vida y después el resto. Como no hay un lugar intermedio, no hay una cosa así, ahí hay horizontal. El hábitat, videojuegos, foros, Twitter, yo creo que los foros es un concepto mucho más yanky que argentinizado, pero bueno, lugares de encuentro donde puedan compartir sus ideas sobre el mundo, sobre el mundo de los juegos o sobre el mundo de las ideas políticas en algunos casos, o sobre el mundo del cripto, o sobre el mundo de lo que sea, pero un lugar donde puedan opinar y tener intercambio de opiniones, donde se encuentren con otros. También, quiero decir, se sienten más cómodos hablando a través de un dispositivo, incluso con otros hombres. Esa es una característica casi fundamental, diría. O sea, son bien feos. No, y muchos que hemos conocido, ponele de los trolls libertarios, después los ves hablando... Tienen problemas de dicción. Y son unos gatitos... Y son unos gatitos mimosos, como... Claro. No, 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 no tienen esa pedantería que tienen en redes sociales. Porque también hay que... Ah, esto me parece que es algo que está bueno introducir, que en redes sociales todos, de alguna manera, hacen un juego de rol, ¿no? Es como, hay una especie de roleo... Sí. Para el lado de la crueldad, para cualquier otro lado. La personalidad que yo... Lo que yo querría ser. ¿Te pasa con conocer tuiteros que no son ni Virgos ni Inser, que son gente común, que cuando lo ves en vivo decís, ah, amigo, sos misterpicante.com, y en vivo sos un pancho vuelta y vuelta. Bueno, Juanita es muy coherente. Juanita es muy coherente. Sí. Ella es picante en Twitter en la vida real. Sí. Sí. Y hay gente que en redes... ¿Viste que hay gente que en redes se desconoce? Hay gente que te cae bárbaro en persona. Y que en redes decís, hermano, ¿te desconoces? Sí. ¿Por qué estás hablando así? Sí. ¿Por qué estás odiando así? Como que es loco lo que pasa, como una hisforia ahí de... Sí, absoluta. Es que tiene que ver con la construcción. Hay algo que muchas veces cuando se habla de lo digital se obvia completamente, que es la construcción de la persona digital. Que justamente es lo primero que habilitó Internet. Es como no ser... ¿Quién querés ser? ¿Quién querés ser? Exactamente. Es un mundo de posibilidades. Bien. Esto empieza eligiendo la mejor foto para subir a Instagram y de ahí en adelante, de repente, no solo me veo como quiero, sino que soy lo que quiero y me comporto como quiero. Bueno, zona de confort otros varones. Puse especialistas en algo. En general tienen como algún nicho que los obsesiona. Nombre algunos que puede ser desde eso. Puede ser desde programadores hasta mundo cripto, hasta mundo videojuegos o streamers. En general tienen algún nicho en el que se especializan y les gusta hablar mucho de ese tema y profundizar mucho sobre ese tema. Es como un subfanatismo. Ellos ya son fanáticos de su grupo social, pero además tienen que tener unos fanatismos muy marcados. Y es lo que los une, además. Muchas veces lo que los une es tener ese tema de conversación. Que no tengas que hablar de vos ni de tus sentimientos. Que siempre haya otra cosa. Siempre hay un tema del cual hablar. Y, por último, en general son malos con las emociones. Y, Juan, suma algo que para mí también es que es malo con vincularse socialmente en general. Le cuesta hablar de sus emociones, le cuesta lidiar cuando otra persona está hablándole de sus emociones, le cuesta ir a un evento social y desplegarse como lo haría Guillero en un buen día. Claro. Un buen día de ser tralina, yo la rompo. Soy el centro de la fiesta. Bueno, no tienen esa posibilidad. O no se hallan en eso. Pónganse anteojos negros en interiores. Ellos ya son assholes. Hasta acá, para mí, todas estas características de un virgo, para mí no necesariamente son daninas. Digamos, encontraste tu lugar en el mundo, tu manera en donde te sentís cómodo, no le haces daño a nadie, etc. Ahora, hay un subgénero que es el radicalizado, que son los incels, que son los que me respondieron ayer por Twitter, porque la verdad que la mayoría de los virgos tranca no estuvieron ayer respondiéndome, justamente porque no tienen ese resentimiento para con el resto. Viven su vida y no están buscando culpables de quién tiene la culpa de que les tocó la vida que les tocó. En cambio, el incel tiene una característica para mí, que es que el incel es conspirativo. El incel tiene teorías conspirativas de por qué el mundo lo puso en ese lugar, de por qué le tocó ser un incel, un chabón que no coge, o que no levanta, o que no tiene muchos amigos, o que etc. O sea, la culpa es de alguien. Es el monólogo de Tyler Durden en el club de la pelea. Nos prometieron que íbamos a ser superestrellas, que íbamos a ser famosos, que íbamos a tener a todas las minas, y que tenemos nada, laburos de mierda, nadie nos quiere, caguémonos a trompadas entre nosotros. Esa parte no se animaron. Bueno, es que hay... Sí, no, no, no. Decí, Juan. No, es que creo yo la gran... Hay un tema con el Virgo en general, que para mí es The Elephant in the Room, que tiene que ver con... El Virgo es un varón que en varios aspectos no sigue o por lo menos no sigue la socialización de un varón estándar. Sí, heterosexual estándar. Exactamente. El famoso modelo de masculinidad argentina, de te gusta el fútbol, el asado... Se coge a toda la mina. El Virgo no entra ahí. De hecho, cuando se habla mucho de, no, las nuevas masculinidades y todo ese mambo, existen roles masculinos que no son el que está estereotipado que hay que cumplir, por lo menos en Argentina. Y el Virgo tiene algo de eso. Bueno, pero para mí ponele, hay un tipo de Virgo que son tipo los fanáticos del fútbol y que solo saben hablar de fútbol. Y para mí cumplen con algunas cosas de la masculinidad, pero para mí hay una característica que los une a todos, que es no son buenos socializando. O sea, son buenos hablando entre sus amigos de esos temas, pero no son buenos socializando con el resto de la gente. Sí, sí, sí. Hablando de otros temas. Sí. Pero sí, estoy de acuerdo. Como no cumple con el mandato de cómo hay que ser varón heterosexual. Exactamente. Y eso en el incel se representa en frustración. Porque el incel cree en el estereotipo, cree en el chad, cree en el alfa. El incel, digamos, internalizó esa violencia de alfa y beta. El Virgo se considera un beta o un sigma, si querés ahora, que es como, es un nuevo estilo. Y lo tiene asumido y de alguna manera lo lleva. No está enojado con su elección. No, algunos incluso lo disfrutan, les gusta. 100%. Es la manera que tienen orgullo. Orgullo Virgo. Yo me recontra considero Virgo, y para mí yo soy tipo, orgullo Virgo a morir. Total. Pero bueno, claro, el mo... Tengo tatuado un Black Lotus, o sea, tengo tatuado una carta de Magic. Soy más Virgo que nada, boludo. Pero sí, el incel, al no lograr ese modelo de macho alfa, de masculinidad tradicional, siente que no lo tiene porque se lo quitaron. Obvio. ¿Y quiénes se lo quitaron? Las minas. Calia Moldaski se los quitó. Las promiscuas. Las promiscuas, el pañuelo verde. Todo eso no me deja, la sociedad no me deja, ser el chad que nací para ser. Sí, es exactamente así. Y esa autopercepción de que injustamente se lo quitaron, y eso hay responsables, para mí lo lleva a una serie de conclusiones. Primero, en cuanto a la diferenciación de las minas, tenemos la madre y la hermana, no puse novia porque muchos no tienen pareja, pero ponele que la tuvieran, la sumaría a esa categoría. El resto todas putas. Sí. Corta. No, no, hace poco leí. Todas putas feminazis. Hace poco leí un tuit de uno que decía, señor presidente Milley, por favor traiga rusas al país. Exacto. Porque las argentinas son feas y están todas agrandadas. Bueno. Ese es el grito de desesperación total. Gato, ese es el primer tuit que mostramos de Galia, ese es el chabón el que quiere que abra la importación de rusas. De mujeres. Claro. Sí, como que las rusas van a entender porque tienen a Putin y todo y van a entender y van a decir, oh, a horrible guy. Además, es obvio que las rusas están ahí en Rusia pensando, ay, si pusiera a cogerme a un virgo de Argentina. Sí, un virgo argentino. Qué ganas que tengo de que me... Flaco. Además, las rusas tienen unas exigencias. Toda la cultura de Europa y del Este en general se espera que los tipos te paguen todo. Claro. No, no, que esté arriba de un oso galopando. Claro, no vos, virgo de mierda, jugando al LOL. Esto para mí lleva a algo que es, tienen una muy alta autopercepción, digamos, en términos de IQ. O sea, de hecho, para mí el término no la ven, el hecho de que piensen de que el resto de la... O sea, para mí tiene mucho sentido el término no la ven porque realmente para mí se viene forjando la idea de que ellos están viendo, algunos directamente conspiranoicos, pero el ponerlo es que no sean conspiranoicos. La idea de que ellos ven algo, o sea, atravesaron la Matrix y nosotros no. Y nosotros los normis... Es que está el concepto de red pill. Sí, de la... O sea, ese es que el concepto de pastilla roja sacado de Matrix es clave en la cultura online hace 10, 12 años. Como que ellos la están... De hecho, por eso para mí tiene tanto sentido. Ellos realmente creen que no la vemos y nosotros realmente no la vemos como la ven ellos porque hay como una sensación de una autopercepción de un IQ más alto que el promedio y de que ellos pueden atravesar todas las barreras ideológicas que a nosotros nos frenan de ver la verdad. Ni siquiera es un tema de inteligencia. Es un tema de, justamente, una barrera ideológica. Los que creen en el verla o no verla son los que realmente creen que el mercado va a acomodar todo y están seguros, 100% seguros, con una convicción casi de fe de que el mercado, si vos lo dejás, acomoda todo y va para bien. Y de hecho, todo lo que fue haciendo, que es lo que cree mi ley, los últimos 100 años de Argentina, fue gente que intentó intervenir el mercado y produjo la pobreza que hay actual. Tal cual. O sea, entonces, la convicción de que de verla o no verla o la pastilla roja que implica la convicción ideológica de que el mercado acomoda todo, es eso. Y eso ha aplicado a todo, a no verla en términos culturales, del marxismo cultural, un montón de premisas que tienen del mundo que, bueno, ¿qué es eso? Que es la idea de que ellos están más allá y que a nosotros nos están frenando una serie de barreras ideológicas que no nos permiten ver la realidad. Claro. A vos, por ejemplo, te acercás a un incel y le decís, sos horrible, y te dicen, no la ves, no ves, no estás viendo... No la ves. ...todo lo que soy acá adentro. Bueno, acá por eso pongo, son exigentes con el resto, como si ellos fueran, tienen una auto-percepción de ellos mismos tan elevada que se ponen piqui y exigentes con el resto, con las minas, con las pretensiones de los otros para con ellos. Digo, por ejemplo, con las minas, que su insulto principal sea gorda, incogible, es una proyección, perdón, Juanita, no me quiero meter en tu área, pero un nivel de proyección absoluta de que casi que le estás diciendo al otro lo que son ellos mismos, o sea, que vos seas gordo e incogible, no nos vuelve gordas e incogibles a todo el resto de nosotras. Perdón, pero es como que insultan con las mismas... Es como si proyectaran... Es un fantasma. Como si proyectaran sus propias inseguridades en el resto. Claramente se están peleando a ellos mismos. Porque además es el gordo e incogible a cualquier mina. Digamos, no es que decís, bueno, van a ir una persona que efectivamente cumple con todo eso. El gordo e incogible es el insulto estándar, que es casi una proyección, boludo, porque vos decís, el gordo e incogible sos vos. Es la elección de chicas pesadas. El que no se lo están cogiendo es a vos, el resto nosotros cogemos. Chicas pesadas tiene una elección que muy poca gente recuerda, pero que es el mensaje de la película, es decirle gordo e incogible a alguien no te hace a vos más flaco o cogible. O sea, no sirve. Que alguien sea feo no te hace a vos más lindo, simplemente son ambos feos. Sí, es como tirarse un pedo en el ascensor y decir quién se cagó. No, y esto, y la sensación de que las minas argentinas no le dan bola porque no la ven, entonces que tienen que venir minas rusas a que realmente ellas vean realmente el valor que tienen. Entonces, toda esa... Y bueno, la última característica que pongo acá, que es si en la versión inofensiva es ser especialistas en algo, en la versión inincel es full tiraposta. Ustedes son una manga de burros y yo la tengo clarísima y por eso también soy infeliz. Bueno, acá voy al video de ContraPoints de la compañera Natalie Wynn, es así el nombre, ¿no? Y los incels, que es un poco como... Todo esto, la conclusión a la que ella llega es todo esto lo lleva a un lugar de profunda infelicidad. O sea, profunda angustia e infelicidad sobre el mundo porque si el mundo es un lugar de gente que conspira para dejarte solo, que no te quiere coger porque no te entiende tu inteligencia, que hay una conspiración feminista para que el 20% de los hombres cojan y el 80% no, que, bueno, toda esa serie de conclusiones te lleva a un lugar muy oscuro. O sea, te lleva a un lugar muy oscuro y de mucha infelicidad. Nada bueno puede salir de una persona que ve el mundo de esta manera. Digamos, una conclusión buena sobre tu propia vida. ¿Qué expectativas sobre tu propia vida vas a tener si este es el mundo en el que vos querés vivir? No, perdón. Slow, slow, slow up. Soy muy mala en esto. No terminó. Les preguntaba para que respondan. No, pero me gusta que quede también... No era retórica. ...que quede la pregunta también para el público. 11, 71, 13, 54, 51. ¿Podemos hacer un campamento de recuperación? ¿Se puede salir de lo incel? Ya existe el post incelismo. En Twitter ya existe el post incelismo. Claramente. Hay grandes usuarios que toman el... Incluso el concepto de incel, lo tuercen, lo vuelven irónico y lo reconvierten. Existe. Existe, existe. Se puede salir. Para empezar a salir... El piberío incel es un concepto que se maneja mucho ahí en Twitter. Para empezar a salir tenés que dejar de profundizar en lo que estás haciendo, que es estar todo el tiempo escribiéndote entre chabones y reforzando tu teoría y probar cómo salir al mundo real. Y te vas a dar cuenta que las minas no te odian. Tenés que dejar de hablar de los demás y tenés que ocupar... De tu propia vida. You know how to put your shit together. Tenés que juntar tu mierda y acomodarla. Tenés que empezar a salir y tener contacto con la luz del sol, que eso te da vitamina D. Si tu color... Si sos pálido, porque la única luz a la que entras en contacto es la de la pantalla de tu computadora, cambia esa rutina. Empezá a tomar vitamina D. Vas a caminar. Después hacés algún tipo de actividad física para que eso inicie el ciclo de la dopamina. Claro. Una actividad física que no sea... Quiero ponerme musculoso para destruir a la gente. Caminar. 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 Tranqui, a poco. Pero vas a salir con chicas, pero sin esperar nada. Salí. Claro. Intentá salir... Terror. Intentá salir. Terror. Intentá salir, hablá. Sentite rechazado. Salí con una chica linda, con una chica fea. Camina. Respira. Pero pasa. Pero pasa. Viví, boludo. Viví, boluda. Hay un pibe, hoy por hoy, del otro lado, de 22 años, que se levanta un día en su habitación y mira todas las latas de mango loco en el piso que se tomó la noche anterior y dice, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? Sí, ay, ay. Creo que soy un incel. O sea, y poder decirlo, mi nombre es Rodolfo. Yo soy Johnny Macdoni. Y soy un incel. Rodolfo, ¿qué llamaba? Sí, bueno. Pobrecito el nene. Pobrecito. Y soy un incel. Y decir, voy a dejar de ser un incel. No necesito, es tan fácil. No necesito. Para mí el primer paso, para mí, es dejar de echarle la culpa al resto de la vida que se tocó. Es la autoestima por el piso porque nunca pudiste tener una relación que haya prosperado con una chica. Y eso lo vas a solucionar saliendo y conectándote con más chicas. No hay vuelta. Es como, tenés que salir con cualquiera. Eso te va a subir la autoestima. Y a medida que vas teniendo autoestima, porque lo que no entienden los incels es que las minas tienen un radar de autoestima. Cuando ven un chabón con la autoestima destruida y desesperado, huyen. Huyen. Sí. Cuando ven un tipo medianamente seguro, se te acercan y te hablan. Fin. No es tan difícil. Lo que vos tenés que hacer es tener seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Se puede practicar de a poquito, ¿no? Con la abuela, tal vez. Hablando un poco más a tu abuela. Hablale a tu abuela. Empezó de a poquito. Un perrito. Claro. Es como un tutorial de un videojuego, ¿viste? Al principio matás tipo una ratita y después matás a la... Pero más allá de solamente salir con minas para un tema sexual, también van a descubrir que... No lo digo por sexual, ¿eh? Lo digo porque tienen que socializar con mujeres. Bueno, por socializar. Vas a descubrir que no son algo tan ajeno. Para mí también hay algo de que se genera un monstruo sobre las minas, porque no interactúan con ellas como amigas. De hecho, dentro de la comunidad incel existe los incel directamente anti... Dejen de hablar de ponerla, que es poner a la conchita en un pedestal. Es como... Bájenla del... Todo el truco es bájenla del... Eso es mega gay. Bájenla del pedestal. Bájenla del pedestal. O sea... Es una locura. Bájenla del pedestal. Es como... Es increíble. No visibilicemos a la vagina. No, no, no. Es como... No le dejen de darle... No le dejen de darle... No le dejen de darle a la concha. Dejen de darle absolutamente toda la entidad. Pero el problema es que no terminan de hacerse putos, porque si se hicieran putos, por lo menos ahí ya tenés algo. Es que no sos puto por no coger con minas. Pero es como que están chupando una pija sin ganas. Como... No quiero. No, es que estás... Quiero ver eso como pulpo. Es que son varones que están encerrados con otros varones, no por elección. Porque no quedó otra. Claro. No sos puto, es porque te gustan los tipos y tenés tu... Y estás de alguna manera descubriendo tu sexualidad, o no sé cómo mierda se dice, con otros tipos. ¿Entendés? Vas, qué sé yo. Hacés cosas como para... De hecho, me parece que justamente no hay nada más sociable que un tipo gay. O una chica gay son hiper sociables. Están todo el tiempo juntándose, buscándose, armando cosas, que esto, que lo otro, que tiene pan. No, y arman comunidad muchas veces. Digo, son... Sí, eso suele ser. Hoy por hoy están más armadas las comunidades de gente gay que de las personas heterosexuales. Es una consecuencia general de la opresión y de la consecuencia... Tiene que ver con eso en general. Totalmente. Las comunidades gays como que al estar expulsadas de sus casas o de sus ambientes más cercanos, no en todos casos, pero como históricamente, los forzó a armar vínculo y familia por fuera de la familia. Y eso trae consecuencias positivas, al fin y al cabo. Totalmente. Nos estamos viviendo, chicos. Perdón. Nos fuimos. Es que es muy extenso este tema. Bueno, básicamente, para cerrar, no todos los virgos me parecen ofensivos. Creo que hay que poder hacer la diferenciación. Usted puede ser un virgo, una persona que tenga muchas de estas características y no andar haciéndole daño a nadie, viviendo tu propia vida y ya. Creo que hay un subgénero que son los incels, son los más peligrosos. Hay una línea que los bardeos ayer, que es por un lado te dicen metimos un presidente y por otro lado te dicen si siguen intelectualizando las boludeces que decimos en Twitter, por esto pierden elecciones. Como que tienen que decidirse si pusieron un presidente o si estamos sobre intelectualizando lo que ponen en Twitter, porque tampoco queda claro. Y creo que el gran peligro de todo esto es que han encontrado un enemigo interno, que somos las mujeres y más que nada las mujeres feministas. Y eso nos pone en veredas opuestas, digamos. Como que uno puede dialogar con sectores con los que no piensa parecido, pero no se puede dialogar con gente que cree que eso es el enemigo. Pero eso es la culpable de las cosas malas que le pasaron. Entonces, y creo que hay una diferencia con el feminismo, porque muchos seguro estarán escuchando y decían el feminismo también le echa culpa. El feminismo, las feministas nunca le echamos la culpa a hombres particulares. Creemos que hay un sistema de desigualdad, pero que no, para mí la clave, es que no hay responsabilidades individuales, no son los tipos de a pie viviendo su vida. Es la distribución de roles, es las jerarquías, es un montón de cosas. Pero digo, creo que para mí este sector es un sector con el que yo no puedo dialogar. Lo lamento mucho, pero eso también, viste, mucha gente habla con... Hay un sector de los libertarios que es INSEL, yo creo que todos los libertarios sean INSEL, pero un sector sí. Hay que hablar, viste. Y la verdad es que para una mujer como yo no se puede hablar con un sector así. Te odian, te dicen las barbaridades más grandes que escuchaste en tu vida, tienen una misoginia tan, tan profunda que son capaces de hacer quién sabe qué. Y para mí eso es un límite. Entonces, para mí... No se puede tender el puente. Acá no se puede... Tal vez la única que puede tender el puente en la República Argentina es Lilia Lemoyne. Lemoyne. Pero Lilia Lemoyne, para tender ese puente... Va a ser tan lindo hacer un puente. Tiene que dejar de ser la capitana libertad, colgar el disfraz, mirarlo a los ojos y decir yo soy una mujer, yo soy un ser humano, soy Lilia Lemoyne, no soy la capitana libertad todo el tiempo. He chupado un joystick. Eso es humildad. Y esa es una linda elección y quiero decir, tiene un cargo en el Estado, así que voy a poner todo. Está bueno. Su secretaría INSEL. No, puede armar un ejército de Pikmis que sean como dobles agentes. Claro. Entonces, las Pikmis logran engancharse a los INSEL siendo Pikmis y cuando los tienen ahí, como que se sacan la máscara Pikmis. Ah, yo la leo a Galia. Y ahí como que los van a convencer. Es buena esa, ¿eh? Amigos, amigas, esto es lo último que voy a decir sobre los virgos. Aquí hemos cerrado esta temática. Hasta mañana. Hasta el próximo clip de Fantino. Hasta el próximo clip de Fantino. Hasta que Fantino lo vuelva a decir. Damos y caballeros, la mejor socióloga del país. No soy socióloga, solo estudié la carrera. La profesora Galia Todavsky. Un aplauso para ella. Y gracias que me recibí. Adiós. Adiós.